Ves, es un anuncio no apto para veganos, pero yo tampoco soy apta para veganos. Me he comprado un phone que te es Team Master. Sí, si hablo, sí. Quiero decir, yo siempre he tenido amigas muy rubias, muy guapas, que entraban y ya, así, ya tenían ahí a retortero, como decía mi madre. Yo si hablo, sí soy seductora, porque soy graciosa. Y entonces la chispa vende mucho. Mi chico cayó rendido a los dos bailes. Le saqué a bailar, soy la única mujer que ha conseguido sacarle a bailar. ¿Por qué? Por esto. Tengo mucha labia. Y luego el cuerpo también. Me necesito, lo tengo. El plato clave para saber si ese hombre merece la pena es un buen arroz. Si no sabe hacer arroz, a mí... Pero otro plato clave es que te saque un buen chuletón, pero lo saque calcinao. Mal. Como esté muy hecho, se hace bola. Esa persona se te va a hacer bola toda la vida. No te interesa. A mí, yo soy muy rara, ¿eh? Quiero decir, no es nada... O sea, lo tópico es los andaluces, porque son muy graciosos, ¿no? Tienen esa cosa, ese arte, te sueltan un chiste. Lo mismo te sueltan un chiste que te cantan una canción, que tal. Ellos tienen esa fama, pero a mí, personalmente, me seduce mucho un vasco, un euskaldún. A mí llega un vasco hablándome en euskera y, oye, le doy las llaves de mi casa. Le doy las llaves del chalete. Yo me pongo un ocho y medio, venga, va. Yo me tengo siempre en alta estima, porque como ya los demás te tiran pocas flores, pues entonces ya me las tiro yo. Tampoco necesitaría una cena entera como las de First Dates. O sea, yo creo que ya al llegar y ver cómo come alguien, ya en 15 minutos ya sé si me va a seducir o no. Pero alguien que te dice, entonces, vive lejos ya con las aceitunas. Hasta luego, Mari Carmen, ya no, vete. Fuera, Raus. Quita, ay, qué pesado está. Es que está, oh, está de un cariñoso. Venga. Está melos, está melos. ¿Sabes lo típico que vas a un karaoke y viene alguien que coge el micro, que lo te ha visto de lejos y te va a dedicar la canción? Si nos dejan, nos vamos a querer. Y te empiezan a guiñar el ojo. Y digo, ¿qué hace? ¿Por qué a mí? Uy, lo siento por muy bien que cante. Lo siento por Bustamante, que me quiere cantar todo el rato, pero mejor que me invite a cenar. Pues entre una y cinco, sí. Sí, alguna vez es que me he lanzado que he dicho, sí, yo creo que sí y no. Capullo, no. Iba por mi amiga la rubia, pero como me daba coba, pues me lancé. Y me hicieron la cobra un par de veces. Ahora he de decir que yo la he hecho entre 15 y 20. Salgo gándalo. Pues mira, me gusta mucho hacer esto porque creo que Baleares es la gran desconocida. Sabemos los tópicos de... Se traen ensayimadas la gente en el avión, las sobrasadas... Hay mucho alemán, la gente habla alemán ahí porque hay mucho alemán. No, coño, ahí la gente habla alemán si lo ha estudiado, si no, no. Pero luego, por otra parte, somos gente muy abierta y muy acogedora porque estamos acostumbrados a que se nos llena aquello de peña todo el verano que dices, ¿este quién es? ¿Esta gente dónde sale? ¿Pero esto qué es? Entonces estamos ahí como muy acostumbrados a... Somos gente muy tranquila. A mí me seduce mucho David Amor. Es que es un amor de chico, es verdad. Es muy gracioso, sí que es seductor como a su pesar. Aunque bueno, Vaquero tiene lo suyo también. ¿Ves? Vaquero es un poco vasco. Vaquero tendría ese punto. A ver, que una persona con la chispa que tiene Rafa Nadal, por ejemplo, hablando, haya seducido al mundo entero, dice mucho de cómo somos, de obstinados y trabajadores en mi tierra. Porque tú a Rafa de entrada le ves y dices, no me lo llevaría a una verbena. Pero luego, mira el chico, mira el chico como ha seducido a todo el mundo. Entonces yo sigo esa estela. Somos una tierra a redescubrir. Pues yo siempre llego al mundo con una actitud muy positiva. Doblar a un león, vámonos, claro que sí. Siempre me he sentido muy... ¿Cómo se llamaba este? Pumba, no, Timba. Ah, no, que esos son los otros. Simba. Estoy puesta, ¿eh? Hola, nen. Ya se han ido de orguirir de mi chalet. Te llevo en mi móvilete. Mírame de lejos. Mírame de cerca. Estoy bonata. Ensúmame. Vamos a torrar café. Vine aquí. Teca presenta Steak Master. ¿Quieres ser mía? El arma de seducción definitiva para los amantes de la carne. Mira, mira, guapa. Para vosotros, baleáricos. Ya te diré cosas. Bueno, hemos pasado ahí unas dificultades. Hemos pasado un poco el Benidón Fest en deliberaciones. Pero después de tres horas, yo creo que algo se habrá podido salvar. Pues me parece una campaña muy divertida. La verdad es que seduce, lo ves y te apetece comerte un chuletón de entrada. Y te apetece incluso ser un león. Con esa melena, sí, ¿no? Y una cosa que le gana el Tinder mucho a la discoteca, que es la ducha. Que tú a la cita del Tinder vas duchado. La discoteca. Y a veces te va sorpresa porque dices tú, le voy a excusar de que no está la ducha porque está de la noche y no. Y es siempre así. El Tinder no. El Tinder si ya llega por la tarde sin duchar, ya sabes que no. Ahí no es, ahí no es, aquí no es. Muchas gracias, buenas tardes. Deje su currículo en la entrada, ya le llamaremos.